Para hacer tantos donados Este es puro caballo 810 Gira a la derecha Y después gira a la izquierda A la derecha A la derecha A la derecha A darse Y después gira a la derecha 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 Pero estos tienen unas vías gigantescas Para allá para acá Para no dar toda esa vuelta Por eso yo programé así No es que es muy inteligente No es el GPS Que me programó para no salir Para buscar la forma de encerrar el carro ah para que este carrito para que se vea que entra por montañita que y todo el mundo le pone la mallita de terminar porque la mallita cierra todo para las gallinas para todos en esta que tan bonita mire está bien pero no privada por aquí quien va a venir porque no viene nadie mire vaca el vaca está muy buena para escapar de las visitas y aquí bueno y lo descubren y se amanean más acá y ustedes no lo van a ir me tengo que correr para allá ah no pero aquí no estás dentro no aquí aquí te vayas un momentico ah bueno tenemos llegado a seguir mire que tan bonita esta mire esta blanquita no es que aquí hay finca a todos los gustos hermano mire aquí hay gusto que usted quiera mire el que quiera ver fincas aquí aquí tiene es una zona grande es una zona grande de pura finca a los lagos ahí para y vamos a llegar mire esta entrada mire esta entrada mire a los pablo escobar mire mire a los pablo escobar mire Usted no conoció la entrada de la finca mía al principio, era linda por la que hay que tumbar, porque era pura teja así, un cuadro así en teja grande, todo lo más de bonito, en la próxima calle, la esquina, o sea que, ay Juan Madre, esa es tan abandonada, y me dio miedo por los huracanes, esta tan abandonada, mira, es esta, aquí está abandonada, no, está esta, ya llegamos, llegamos, Es esta, 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 85, 51, para que yo le doy ocupación, no, espérate, espérate, 8701, vale, voltea por aquí, voltea por aquí a ver, me meto, no, 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 seguí, seguí, no, seguí, seguí, no, seguí, no, seguí, no, seguí, no, seguí, no, seguí, todavía no hemos llegado, esta es 85, y usted dice 87, esta es eso, 8701, Es como un largo que se hacen ahí para sacar algo, pero eso, esta es la que vamos a ver, Darío, esta es, ¿o no? No, pues esta es 86, no dice que es 87, 8701, 8701, no, 8701, Esta es más allá, más allá, 8807, 8807, 86, es esta, es esta, ¿no? No, no, esta es 86, ah, bueno, seguí, pues a ver, Va a ser esta de madera, 8701, Ah, esta va a ser, en la esquina, en la esquina, sí, esta es, esta es, esta es, sí, en la esquina, sí, sí, esta es, Es de madera, sí, vamos a verla, Está en toda la esquina, Bueno, pues esa, tiene que ser esa, Sí, esa es, esa es, en toda la esquina, sí, 87001, no, no, dale, es esta, es esta, 87001, voltea a la izquierda, Dale, No, pero es esta, es esta, es esta, es esta, Métete ahí, métete ahí, métete ahí, ahí está el candado, métete ahí, Pate un momentito, yo te abro, Pate un momentito, yo te abro,